Fue sencillo conquistarte, tan sencillo, amansar tus ojos turbios y desdibujar tu vértigo sin risas. Tierno y fresco, dulce vaso de rocío, toda tuya, siempre mío, sin promesas falsas, libres como el aire. Tanto como mercurio derramado, tanto como salvaje aroma de limón. Sensación de caminar con pies desnudos sobre la nieve primera, del invierno sin tener por qué marcarnos metas. Tú me quieres, yo te amo sin descanso, para qué necesitamos bendiciones de papel con las que atarnos. Tanto que duele solo de pensarlo, tanto que no podría respirar sin ti. ¡Gracias! Tanto tan alocadamente te amo, tanto que todo tiene ya sabor a ti. Mientras el crujido casi cotidiano de la madrugada crece, desvelándonos con autos, miedos y sirenas. Me susurras al oído frases tiernas y tus dedos me diseñan mapas mundis que me hacen perder la cabeza. Tanto que tiemblo solo de pensarlo, tanto que no me queda ya ningún dudor. Fue sencillo enamorarse tan sencillo, amanzar tus ojos turbios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!